La lucecita que te voy a dar no desconoce el miedo de amar ¡Sóltate! ¡Sóltate! Y si estás sola en el medio del mar Si no encontrás tierra firme y dudas ¡Llámame! ¡Llámame! Hoy tu velo se clanchó y pude escuchar tu voz No te asustes, cuidaré eso que sos Así que mira hacia el cielo y ponte a bailar Susúrrale al universo ¿Cuáles son tus deseos? Que los cumplirán No tengas miedo Yo estoy acá No tengas miedo Ya estoy acá Ya estoy acá ¡Sóltate!